Octubre 29 de 1968 A las 12.30 horas, el coronel Jorge Cruz García entregó formalmente a las autoridades del Instituto Politécnico Nacional las instalaciones ocupadas por el ejército desde el 24 de septiembre. A nombre del Politécnico las recibió el doctor Carlos Borges Ceballos, subdirector administrativo de la institución y firmaron el acta los directores de Medicina y Comercio de Administración y el coordinador de Escuelas Superiores. Después de 35 días de ocupación, el tercer batallón de infantería desalojó las Escuelas Superiores de Economía, Comercio y Administración, Medicina, Ciencias Biológicas y Enfermería y Obstetricia, la Escuela Técnico-Industrial Wilfrido Macieux, las vocacionales 6 y 3, el Canal 11 de Televisión y el Carrillon. Cuando las tropas abandonaron el casco de Santo Tomás, que le sirvió de cuartel desde que desalojaron a sangre y fuego a los politécnicos que lo defendieron durante varios días, hubo en el Auditorio de Comercio y Administración una ceremonia presidida por el director Guillermo Maciol, quien dijo Estudiantes, profesores y autoridades, tenemos la obligación ineludible de aplicar hasta el límite máximo de nuestras capacidades, nuestros esfuerzos para evitar el desaliento, la duda y la desorientación que pudieran haberse suscitado en el seno de nuestra juventud estudiosa sobre la vigencia de nuestras más caras esencias nacionales. Por su parte, Jorge de la Vega Domínguez proclamó El paso que acaba de dar el gobierno de ordenar el retiro de la fuerza pública de las instalaciones del Politécnico es una nueva evidencia del propósito que lo anima de arribar cuanto antes a soluciones definitivas. Compartimos plenamente los puntos de vista que el doctor Macieux acaba de dar a conocer. Con estas palabras, concluyó la entrega política de las instalaciones en la que de la Vega y Caso se lucieron como negociadores hábiles y exhibieron la supuesta magnificencia de su representado. Nada se dijo acerca del estado en que se hallaron las instalaciones, ni del costo material de la gloriosa victoria del ejército sobre el Instituto Politécnico Nacional. Tampoco se explicó qué hacía en el presidium el director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. En Ciudad Universitaria se realizaron asambleas convocadas por el Consejo Nacional de Huelga en las facultades de Derecho, Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias, Medicina y Química. Lo mismo sucedió en las Escuelas Superiores de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería y Arquitectura del Politécnico en Zacatenco. En todas las discusiones de estas asambleas se concluyó que el movimiento estudiantil proseguirá hasta la solución del pliego petitorio. Se informó además que el Consejo Nacional de Huelga intensifica su trabajo en reuniones cotidianas y que las brigadas informativas también están muy activas repartiendo volantes por toda la ciudad para invitar al pueblo al mítin del día 31 en Ciudad Universitaria. Por otra parte, un miembro de la Comisión del Consejo Nacional de Huelga pidió a los procuradores que se otorgara a los estudiantes toda clase de garantías para interceder por sus compañeros presos sin que por ello fueran detenidos a su vez. Pidió también la revisión de los casos de 11 estudiantes que la policía capturó y acusó de haber incendiado un autobús. A pesar de que el chofer de ese vehículo, que no sufrió ningún daño, aclaró que estuvo de acuerdo en transportar a los jóvenes quienes en ningún momento pretendieron secuestrar la unidad. El procurador Gilberto Suárez Torres respondió en el tono y con los términos rutinarios que ha implantado el gobierno para referirse al conflicto actual. Todas las solicitudes serán atendidas y se revisará cada caso concreto que se presente. La Procuraduría proporcionó a los comisionados una lista detallada de todas las personas detenidas durante los disturbios, incluyendo a las que ya han sido liberadas. Esta lista, se dijo, servirá para que las comisiones estudien cada caso, den su opinión al respecto y la hagan conocer a las autoridades. A los miembros de la Comisión del Consejo Nacional de Huelga se les pidió además que hablaran sobre la situación interna entre los movilizados. Respondieron que es falso que en el Consejo Nacional de Huelga haya corrientes contradictorias y subrayaron que los estudiantes en ningún momento haremos un llamado a la violencia. Por ello agregaron, desautorizamos cualquier provocación a las autoridades y desde ahora afirmamos que si se llegara a presentar el caso serán personas que nada tienen que ver con los estudiantes y a las que lo único que les interesa es que el problema no tenga solución. Así concluyó el día de hoy, 29 de octubre de 1968.